Hola, buenas tardes a todos. Un día más en Cose con Alfa. Hoy es viernes y hoy es el último día de los tutoriales de los peques. Así que bueno, hoy vamos a hacer una mochilita pero con forma de pez, así, muy graciosa, así que espero que os guste. Bueno, hoy también voy a aprovechar para comunicaros que a partir de la semana que viene voy a hacer, con los retos de Cose con Alfa, dos retos importantes que los haré los martes. Bueno, los haré los martes y los jueves. Voy a hacer dos retos a partir de la semana que viene ya que, bueno, voy a hacer, me han propuesto ayudar a hacer unas mascarillas para la UCI y creo que es un momento importante, creo que es un momento que tengo que estar ahí y apoyar para que todos estos momentos tan difíciles podamos terminar cuanto antes y que todo se solucione y que nadie se ponga enfermo. Así que bueno, estoy también ilusionada con este proyecto que me han llamado y por eso a partir de la semana que viene voy a hacer dos retos. Pero bueno, serán dos retos importantes. La semana que viene voy a hacer, vamos a hacer una blusa y vamos a hacer también para alfileteros para clavar en la máquina de coser y así que me parecen también muy divertidos. Haremos uno medio bajo para la gente que acabéis de empezar un poquito en el mundo de la postura y luego haremos un poquito, un poco más fuerte y también pan y manos para hacernos algo de ropita para la primavera-verano. Así que con todo esto, con esta información, muchas gracias y empezamos el taller de hoy. Bueno, para hacer el taller de hoy, lo primero que he hecho es un pequeño esquemita, un pequeño plano para hacer un poco la forma y el patrón del pez. Entonces, bueno, vamos a enfocar bien el patrón que he hecho, la mitad del patrón, todas las medidas porque va al lomo. Es decir, que doblaremos el tejido, ya veis que yo por ejemplo aquí lo tengo doblado, cogido la parte de abajo va a ser con estrellitas, que lo he doblado por la mitad, que es que llamamos el lomo, y la parte superior que va a ser en azul marino, en braquero, pues también lo he doblado a la mitad. Es decir, que el patrón en sí sería esto que tengo ahora mismo puesto aquí. Entonces, las medidas es la jareta, que es lo que llamamos los 5 centímetros, que es lo que voy a utilizar para doblar, coser y luego meter los cordones, que es donde vamos a estirar para que nos quede la mochilita. Toda la zona rayada en rojo es esta pieza de aquí, que va desde arriba hasta aquí, son los 25 centímetros. Y luego, a partir de aquí, son los 29 centímetros que he puesto aquí. Después, lo que es la colita del pez, he puesto 19 centímetros. Y luego, 45 centímetros de ancho. Y luego, esta formita, bueno, un poco con mano alzada, la llamamos, o sea, con líneas discontinuas, o con alguna reglita con curva, seguro que lo conseguiréis, ¿vale? Que eso es fácil. Es más, igual, controlar los centímetros y las distancias, lo que más os puede costar. Luego, os he puesto dos aplomos, que uno va aquí, que es este de aquí, que este es uno, y luego he puesto otro más arriba, 5 centímetros más arriba, aquí, porque he pensado que dónde vamos a poner, ya sabéis que vamos a poner como una especie de cintas, aquí, después me lo voy a abrir, ¿eh? Para que lo veáis así. Para que la cuerda desde arriba vaya enganchada aquí abajo, entonces la altura, ¿eh? Para que tengáis un poco también, un poco el aplomo de dónde vamos a poner más o menos esta piecita. Que esta se puede hacer del mismo tejido, que lo podéis haber hecho, pero bueno, como yo tenía el bies ya hecho en azul marino, pues me parece más práctico, la verdad, porque así ya lo pongo, que lo tengo ya formado, y por aquí meteré el cordón. Bueno, así que tengo dos piezas de bies que yo he hecho de 11 centímetros, que luego seguramente utilizaré menos y cortaré, ¿eh? Dos piezas de 11 centímetros, las dos piezas, tanto el delantero y el trasero de lo que es el pez, de la parte de abajo, y luego dos partes, lo que es el delantero y el trasero, de la parte de delante y de atrás del pez, ¿eh? Luego las tiras, y me he fabricado un ojo, por cierto, un ojito, que lo vamos a poner aquí después a la bochilita, que va a quedar súper gracioso, entonces, bueno, pues también pues hay que buscarse un poco aquí la vida, y entonces he dicho, bueno, ¿sabes cómo me hago de un ojo? He puesto un algodón blanco que tenía, de base, le he puesto un poco de entretela dura, he hecho un círculo, y luego otro círculo un poquito más pequeñito para hacer el ojito negro, ¿vale? A ver si me queda gracioso. Así que bueno, ahí lo tengo, a ver qué tal. Así que empezamos con la confección. Tengo la máquina preparada, bueno, para este tipo de costura creativa, como son lonetas, no son muchos problemas, así que entonces tengo la aguja de siempre, la que últimamente utilizo, que es la aguja de 90, la tensión la tengo al 4, voy a trabajar con la rueda de anchura al 0, y la de la rueda de punta voy a trabajar al 3. Tengo un hilo negro, tengo el regulador de distancias por si la necesito, y después he remallado yo todo para aprovechar un poco el tiempo. Ya sabéis que o remalladora o sobrehilar para que quede ya rematado, porque si no se nos puede silachar el tejido. Y luego, un poquito más tarde, bueno, igual ahora, voy a hacer un recordatorio porque he visto algunas preguntas que vais haciendo en los hashtags de coseconalfa, de todas las preguntas estas que tenéis, que os intentamos ayudar todo lo que podamos. Entonces he visto varias preguntas que a veces la máquina os puede dar problemas con la canilla, que decís que igual se os queda hilo flojo, que no me cose bien. Bueno, esto es un problema bastante habitual, la verdad, que la academia a mí me pasa con las alumnas, y puede ser por unas razones muy simples. Una de dos, si la máquina está bien enhebrada, la bolina superior, que miremos, que esté bien enhebrada, entonces el problema, y es verdad que el hilo de abajo, puede dar problemas a la canilla. ¿Qué problemas puede tener? Uno, las canillas son de plástico, ¿vale? Entonces son también un poco de usar y tirar. O sea, se mellan, ¿no? Se hacen alguna gajita que parece un poco invisible, pero está, o se inflan. Y entonces da problemas al coser. Entonces, se tira, se coge otra, que son además muy baratitas, y ponemos otra nueva. Eso es lo primero que hay que hacer. Después, mira si la tensión la tenemos adecuada al número 4, ¿vale? Si todo esto está bien, entonces puede ser ya un problema del enhebrado de la canilla o del enhebrado de la, al efectuar el enhebrado de la canilla, lo primero. No puede estar ahí el problema, ¿eh? Es decir, cuando enhebremos la canilla, la tensión es importante. Entonces, tiene que pasar por esta rueda siempre, yo os enseñé, que bueno, lo vamos a hacer en un segundito, porque es una cosa que os oís preguntar mucho, de desde dentro hacia afuera, así, hago clack, y esta tensión que va haciendo la máquina al hacer la canilla es importante que esto esté bien situado, ¿vale? Porque si está mal cargada, que se suele decir, pues puede dar problemas también el cosillo. Estas cositas dan problemas. Entonces, nada, si la tenemos así bien situada, ya la haremos, ya veis que está acabando con una tensión adecuada y estaría bien. Si este no sea problema, vamos a ver un enhebrado otra vez. Bueno, yo asentado. Lo tengo aquí y lo vamos a enhebrar cerquita de la cámara, para ver si así lo podemos ver. Con la luz la inserto, la meto con la muesquita pequeñita, arrastro, hasta que haga ahí clack, y además tiene que hacer clack. Tiro así un poquito, y ya veis que rueda, así que por lo tanto está perfecto. Luego la pongo aquí en su sitio, voy aquí al agujero y que haga clack también. Estas cositas que clack, lo digo porque si no hace ese clack es que no está bien ajustada y entonces nos puede afectar el cosillo, ¿eh? Bueno, a ver si con todo esto solucionamos estos pequeñitos problemas que tenemos con la máquina que al principio no es normal. Bueno, que no voy a enhebrar la mía, y así empezamos a coser. Vamos al ensamblaje que se llama, o sea, a construir un poco lo que vamos a hacer. Cojo una de las piezas, delante y atrás son iguales, pero voy a considerar derechos y reveses, ¿vale? Este es el revés y el revés. Así que voy a unir primero estas dos piezas. Unas alquileres. Aquí he marcado los centros, que también luego para montar es mucho más rápido. Que voy centro, con el centro de la otra pieza, y ahí. Ahora voy a poner algún alfiler más. Y ya vamos a coserlo a lo que es la medida de la pata. Aquí voy a la pata o al centímetro, ¿eh? Cualquiera de las dos nos puede servir. Lo que tengo que seguir es un poco donde tengo una marcada del patrón, ¿eh? Que va a estar más al centímetro, ya veis. Está el patrón con la marca del otro lado, que también tengo marcada del patróncito que he hecho. Por ahí es donde tenemos que coser. Aquí le meto un poco de caña, que quede bien, bien, bien rematado. Y luego ya sigo cosiendo. Bueno, ya estoy terminando el segundo lado. Ya veis que voy por encima de... Por encima de la marca del patróncito que habíamos hecho, ¿eh? Vale, esto ya está. Bien, siguiente paso. Ahora vamos a encarar derecho con derecho. Voy cosiendo los costados. Entonces, aquí un par de cosas importantes. Vale, vamos a... Le voy a dar un poco de plancha y le voy a dar un pespunte aquí, ¿vale? De carga. Y podemos dar con la parte de aquí de arriba, para que cargue así hacia arriba, le podríamos dar un pespunte aquí, ¿eh? Que se voy a hacer. Para que me queden las costuras sujetas. Y luego ya coseremos los costados. Pero primero vamos a hacer eso. Un poco de plancha y una costura de carga ahí hacia arriba. Ahora vengo. Bueno, le he pegado una pequeñita plancha y la verdad es que no le voy a dar un pespunte, porque el tejido no me lo pide y me parece que queda así, planchadito, muy mono. Así que no, no lo voy a dar, ¿vale? Eso es una elección. Si queréis darle, le podéis dar, ¿eh? Pero yo no lo voy a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos costados, con toda la forma de la cola, del pez y así. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a meter donde va a ir agarrada después la cuerda, que son el bies, de esta forma. Los junto y tengo dos aplomos que había marcado. Uno un poquito más cerca de la cola y otro un poquito más arriba. Eso también os he puesto dos marcas porque también es un poco de gusto. Yo lo voy a poner un poquito aquí arriba. Ahí, para que después al darle la vuelta, tenga el cordón desde aquí a aquí. Me parece que es de bonita altura, ¿eh? Así que yo lo voy a poner ahí. Como ya tengo puesta la marca, los junto y los coloco hacia adentro, fijaros, para que al voltearme salgan ahí, un afiler de sujeción. Ya veis que he dejado, pues, como un dedo fuera de la costura, para que nos queden los dos igual. Bueno, fijaros como ya he puesto los dos bieses hacia adentro y también voy a poner un alfiler aquí de la marcada hasta donde vamos a coser. Vamos a coser justo, justo, hasta donde empieza lo que es la jareta que nos vamos a meter los cordones. Y lo vamos a poner un alfiler para que pare ahí. Así, con los alfileres. Y ahora encaro, derecho con derecho. Y lo más importante es esto, para que después, al darle la vuelta, pues, no haya una diferencia entre sí, que eso es una cosa que queda un poco, pues eso, fea. Entonces, esto es lo que más tengo que tener cuidado. Los voy a encarar bien, 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 que ya tengo las costuras planchadas. Voy a clavar un alfiler aquí en el medio, otro alfiler ahí. Y voy a ir justo aquí al centro, clavo, ahí, fijaros, así. Y voy a hacer una X. Así ya nos vamos, lo vamos a mirar, ¿eh? Para que veáis, ¿veis cómo coincide perfectamente? Bueno, voy a hacer lo mismo en el otro lado. Si no, es fácil que se os mueva. Así que voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, cojo un alfiler, la clavo donde va la marca del patrón, voy al centro de la costura, ahí. Y otra cruz. Ahí, para que ni se mueva. Y voy a comprobar, ¿eh? Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos hacia arriba. Ahora, como os he dicho, vamos a parar aquí, ¿eh? Los 5 centímetros estos que había marcado para después la doblez. Todo el recorrido os voy a marcar para ponerse alfileres lo que vamos a coser. Ahora voy a poner todo alfileres, lo que es todo de la forma, toda la cola del pez. También marco los centros. Este centro que tengo aquí, justo, justo la mitad, con el otro centro. Fijaros que tengo ahí, ¡hala! Ya está. Y lo coseremos todo, todo, todo a la pata o a la marca del patrón que va a estar al centímetro, ¿eh? Así que mejor al centímetro vamos a marcar. Si llego a comer más, al final tengo que seguir a la marca del patrón, ¿eh? En este caso. Bueno, ya voy a empezar a coser y voy por la marca del patrón, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Como se me va a levantar la costura. Así que, cuando presa tenéis la asiento. Sujeto un poco con los dedos. Eso es. Para controlar el tejido, de todas formas, fijaros como yo agarro de la parte de atrás de los tejidos y la parte de delante. No estiro de ella, pero sí que la sujeto un poco para que ella vaya y no se me mueva por donde yo quiero. ¿Ve? El control de las manos en costura es importante. Lo hemos pasado por encima de aquí y le vamos a meter un poco. Le he dado de remate donde tengo los bieses porque ahí va a tirar la cuerda, ahí va a llevar el peso. Así que le voy a dar un refuerzo, ¿eh? Aquí voy girando la formita de la cola. Fijaros, ¿eh? Ahora voy justo, justo a la esquina. Voy despacio para controlar bien. Ahí está justo la punta. Ahí clavo y giro. Si queréis hacer un refuerzo aquí, que no estaría nada mal, yo le voy a dar unas puntadas cero para tener un refuerzo justo en la esquinita. Y voy al cero. Para que no se nazca estas cosas. Aquí ya voy justo también a la mitad, que es la forma de la cola. Entonces, ahí voy a la línea roja que he hecho, que es justo la mitad. Voy a hacer un pequeño refuerzo también ahí y voy al tres. Y ya, ahora, levanto el presatelas y giro para que me quede bonita la forma. No la pierda. Bueno, ya estoy llegando aquí al final. Y aquí es donde tengo que parar, ¿eh? Los cinco centímetros. Voy a dar aquí fuerte. Vale, ya está. Vale. Ahora voy a darle un poquito de plancha a la costura. La voy a abrir así, porque además me va a favorecer a la jareta que tengo que doblar y llegar aquí para meter luego los cordones. Y como para que me quede esta costura así ya para adentro y que me quede bonito, pues me voy a ayudar de la plancha, ¿eh? Bueno, pues fijaros, he cortado un poquito el sobrante que me sobraba del bies que había puesto, que ya he autocosido, o sea, lo he dejado atrás. Y luego he planchado las costuras y ya he doblado lo que es la medida de la jareta, ¿vale? Tocando justo la medida que tenía la marca del patrón de aquí, aquí, ¿eh? Para que me entren los cordones. Esto queda abierto como ya lo hemos cosido hasta aquí. Así que ahora le voy a pasar un pespunte justo a justo a los tres centímetros. Entonces, nos vamos a ayudar del medidor. Voy a ir por el derecho, ¿eh? Pero primero voy a coger la medida. Y la medida sería aquí. Así que voy con el medidor ahí. Ya sí que puedo ir por el derecho. Vamos a hacer un lado y luego el otro. Bajo, cero. Y tres. Bueno, ahora ya está. Ya lo he hecho. Así que le vamos a dar la vuelta. Voy a ver qué tal me han quedado las esquinas. Bueno, vamos a ver. Vamos a tirar con el lápiz. Que le podemos meter, si no, un corte, ¿eh? Que como no me sale bien, lo voy a hacer. Para que me quede más bonito. Justo, justo el pico. Así que corte que va. Aquí lo que vamos a hacer es sobredar un poquito. Para que no se me nazca. Y menos en esa esquina. Así que me voy justo aquí en la esquina. Voy a la B. Y voy a hacer pequeño. Dos y dos. Dos de largo y dos de ancho. Y voy a meter como un estuco. Y como si fuera un furtido. Para que me quede. No se me nazca ahí en esa esquina. A ver, que ahora qué tal la esquina. Uno y el otro. Fijaros como avanzo y retrocedo, ¿eh? Como es como un furtido. Vale. Para que me queden bien rematadas ahí la esquina. Y no se me nazca. A ver, la vuelta. Bueno. Bueno, ahora voy a coser un poco el ojo. Voy a dar al cero. El negro, que es otra tela. Hay un pegamento especial de tela. Que venden las mercerías. Que está genial. Que lo podía haber pegado. Pero como en casa no tengo. Le voy a dar un pequeño pescunte. Fijaros como voy girando. Y haciendo un poquito de fuerza con los dedos. A ver si miramos bien. Sojamos bien con la máquina. Va a hacer las cosas circulares. Es un poco difícil, ¿eh? Pero despacito. Bueno, parece que ya ha cosido el ojo. Vale. Voy al cero. Pero bueno, el pegamento este también vendría genial, ¿eh? Por casualidad, pues no tengo tampoco. Así que bueno. Ahora vamos a poner el ojo del pez. Que lo vamos a poner. Bueno, no creo que ahí está bien. Bueno. Bueno, he quitado el brazo libre para poder trabajar y coser mejor el ojo. Ahora, voy a dar un pescunte aquí. Fijaros, voy a utilizar la puntada de aplique. Voy a utilizar la puntada, la de, voy a la máquina de. Vale. Estoy en esta puntada, pero quiero de la fila S2. Así que voy a la S1 y a la S2. Y luego voy a hacer que la aplique sea, pues no muy grande tampoco. Igual que me enganche a 3 centímetros. A ver qué distancia 3. A ver qué tal, ¿eh? Me sale. Entonces, yo tengo que ir el prensatelas. Que vaya justo, justo donde me cose la aguja. Por todo lo que es el canto del ojo. Por todo el bordecito. Al que me coja solo la aplique. Ahí. Esta puntada es muy bonita. Así que tengo que ir girando. Cortando yo, ¿eh? El tejido. Si no, podéis ir despacio vosotras, ¿eh? Y girándolo poco a poco. Y si no, hacer un pescunte normal. Pero bueno, esta puntada a mí me gusta mucho. Si veis que no podéis, levantéis el prensatelas y giráis. A ver. Bueno. Ahí yo creo que ya es suficiente. Voy al cero. Y voy a la A para hacer. Voy a con la aguja arriba, no me deja, ¿eh? Con la aguja arriba, si no, no me deja moverme. Con la A al cero y doy un pequeño pescunte de remate. Me ha parecido que ha quedado gracioso el ojo. Así que ahora vamos a meter los cordones. Bueno, los cordones. Tengo dos cordones de 1,70 cada uno. Así que voy a coger el imperdible para meterlo por la janeta. Por aquí, engancho bien. Entonces, meto por uno. Aquí ya sale. Pero sigo el camino y lo meto por el otro. Bueno, aquí ya tenemos... Metí uno en los cordones y ahora voy a meter el otro. Entonces, el otro lo empiezo a meter por aquí. Para que luego me salga el otro cordón por otro lado. Por aquí. Bueno, ya he pasado los cordones. Así que ahora los voy a pasar por aquí, por el 10. Y voy a hacer uno. Ahí. Bueno, vamos a probar nuestra mochilita de pez. Tenga el estilo. ¡Ja! Mirad qué mona ha quedado. Esperad, ¿eh? Lo voy a poner así. Voy a levantar para que se vea bien. Voy a dar la vuelta. Bueno, pues aquí tenemos nuestra mochilita de pez. Súper graciosa para terminar la Semana de los Niños. Así que, bueno, solo me queda despedirme. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Por hacer los retos con Alfa. Ya sabéis que esperamos vuestros hashtag. Y la semana que viene, el martes, nos vemos con otro gran reto. Muchísimas gracias. Y la semana que viene.